Hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidas a mi canal. Yo soy Karo, una chilena en México. Y hoy, en este canal, les traigo un tag que se llama el tag detrás de cámaras. Sí, me nominó mi amiga Yendy, del canal Yendy Love. Así que, muchas gracias amiga por contemplarme y por nominarme para este tag. Con mucho gusto lo hago. Así que, vayan a seguirla. Acá les voy a dejar su canal. Vayan a seguirla. Ella es súper simpática, tiene videos súper variados. Su canal es variado. Hace maquillajes, despensa, vlogs. O sea, súper variado su canal. Así que, vayan a seguirla, por favor. Bueno, vamos a comenzar con este tag. Así que, comencemos con la primera pregunta de este tag. Si no tenías un tripié, ¿dónde ponías la cámara? Bueno, uno, cuando graba y todo eso, siempre se las ingenia, ¿no? ¿Qué pone la cámara en un, no sé, en una maderita, en una repisa, o apoyada por acá, por allá? Tú te las ingenias, siempre. O que en una mesa. Yo cuando empecé a grabar, ponía, tenía como algo súper artesanal y ponía unos libros para darle altura. Entonces, ¿qué hacía yo? Ponía como unos libros para ir dándole altura. Como que tú te las ingenias para poder ver dónde vas a apoyar la cámara y ver tu mejor perfil y ver, bueno, todo eso, ¿no? Así lo hacía yo. Que en una madera, que con unos libros. Hasta me acuerdo que una vez que hice, grabé una receta y para poder darle altura a lo que quería mostrar, apoyé en un montón de ollas. O sea, así. Esa onda, chiquillas. Número dos. ¿Qué se te hace más difícil para grabar? Bueno, realmente a mí lo que se me hace más difícil para grabar son muchas cosas. Me gusta mucho que las cosas cuando, sobre todo cuando hago recetas o maquillaje, batallo mucho con la luz, ¿veras? ¿Ya? Que tratar que se vea una imagen nítida, que la luz no, como que no haga reflejos. O cuando estoy haciendo una receta que se vea bien lo que estoy haciendo, que se vea claro. Siempre como que con la luz es como que con lo que más batallo. Creo que es eso, la luz, la luz y que se pueda ver bien y lo que uno está haciendo, ¿no? Número tres. ¿Le das mucha importancia a arreglarte para grabar? Sí y no. ¿Ya? Sí y no. Depende del momento. Por ejemplo, ahora, que en un caso de un tag, obviamente que sí, obviamente que me tenía que peinar, maquillar un poquito. Obvio. Porque no vaya a salir así toda fodonga, con un chongo y todo así. No. Como que no, no sé esto, güera. Pero si, por ejemplo, voy a hacer un blog o algo, sí, quizá pueda, o sea, depende del momento. ¿Ya? Pero generalmente me gusta andar arreglada y maquillada siempre. ¿Por qué? Porque me cambia el ánimo, me cambia todo. Todo cuando me maquillo y cuando me arreglo, entonces generalmente siempre estoy arreglada. Además que sería, no sé, como raro salir así como toda fodonga y con un chongo ahí en el tag y todo, no sé. Sería como raro, ¿no crees? Entonces, sí, depende, depende para lo que vaya a grabar, ¿no? Si es un blog o algo así o algo que yo sepa que estoy aquí en la casa o algo así, ¿no? ¿No? Pero como les digo, como generalmente yo siempre me arreglo, me maquillo casi todos los días, entonces como que, como que no, como que, como que siempre me van a ver maquillada porque a mí me gusta maquillarme. Cuatro, ¿te da vergüenza grabar cuando hay personas cerca? Ahora, no güera, no me da vergüenza, para nada. Lo que sí, lo que sí no me gustaría es que, o lo que no me gusta más bien es que, por ejemplo, un día me digan, oye, tú no puedes grabar acá. Oye, no me grabes. ¿Me explico? Eso es lo que no me gusta. O que, por ejemplo, lo que tampoco me gusta mucho es cuando voy en la calle y como que, bueno, eso es inevitable, sobre todo cuando estás haciendo un blog, es súper inevitable eso, que cuando vas grabando por la calle y todo, ves gente, ¿no? Entonces me gustaría como que, que todas esas personas pasaran por el anonimato, ¿ya? Pero lamentablemente eso no se puede, porque mucha gente quizá no le gusta que la graben o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso, pero que me dé pena o vergüenza grabar cuando hay gente, para nada. Número cinco. ¿Cómo te preparas para grabar? Bueno, yo me preparo, depende de lo que vaya a ser. Si es un blog, bueno, voy grabando clip diario, o depende de lo que se va a tratar el blog, o si voy a hacer una receta de cocina, pues trato de tener todos los ingredientes, que no me falte nada, que no se me vaya a olvidar nada. Tratar de que las recetas se vean bien las cosas, lo que dije anteriormente. Lo mismo en un maquillaje, que la luz esté bien, que todos mis maquillajes estén ahí. Y, obviamente, tratar de estar inspirada, ¿no? O sea, tratar de tener todas las ganas de grabar el video siempre y hacer las cosas siempre con cariño. No por hacer un video, ah, no, que tengo que grabar un video. Así, ah, ya, pues como que, ah, ya, si lo grabo así. No, no. Yo siempre trato en mis videos de ponerle mucho amor a mis videos. Mucho cariño y mucho, no sé, un toque mío personal, no lo sé, pero nunca grabo un video por grabarlo. O sea, porque, ah, ya, tengo que grabar un video porque tengo que subir video. No. Siempre trato de grabar un video con mucho amor y con mucho cariño, ¿ok? Y siempre tratando de ponerle un toque así como propio, ¿no? Número 6. ¿Cuánto te tardas en editar? Chiquillas, yo de verdad que yo soy, eh, creo que lo he dicho en mi video de 50 cosas sobre mí. Aquí te lo voy a dejar sugerido, aquí o aquí, para que lo vayas a ver. Yo, güera, de verdad soy una persona que soy súper perfeccionista. No llego a la perfección. Eh, sufro con eso de la perfección. Curiosamente, eh, yo he tratado de editar en el celular y no puedo editar en el celular. No sé, no puedo. El otro día, antes de ayer, igual, traté de editar en el celular. No, no puedo, no sé. Siento que tiene pocas funciones, siento que no puedo hacer los cortes o que no puedo ponerle, eh, no, no sé. No, 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 no sé por qué no puedo editar en el celular. Edito siempre en mi computadora o computador y, pues, ahí tengo todas mis cosas. Ya sé cómo, cómo, cómo tengo todo. Y me demoro en editar mucho. Porque les digo que trato de poner un toque mío personal, que algún detalle, que esto, que aquello, eh, que la música y así. Me demoraré a veces tres o cuatro horas en editar un video. Dependiendo, ¿no? A veces un poco menos, a veces un poco más. Pero sí me tardo bastante chiquillas. Número siete. Muestra cómo queda después de grabar un video. Güera, ahora tengo toda mi casa súper ordenada porque procuré hacer todas mis cosas que hacer de la casa antes de grabar este video. Eh, porque después, obviamente, lo quiero subir y todo. Entonces no tengo nada desordenado. Pero sí les aseguro que, por ejemplo, cuando hago una receta queda un desmadre. De verdad, o sea, queda que los aros, que la luz, que las ollas, que las cosas. O sea, no. Entonces mi última receta que subí, que te la dejo sugerida acá, este, eh, traté de ir ordenando así, eh, iba sacando, iba, iba ordenando, guardando. Iba ocupando traste, iba lavando. Entonces ya después no se me hizo tan complicado. Pero igual se forma un desmadre, mis güeras. Y cuando hago videos de maquillaje, pues ahí sí que el mesón lleno de un desmadre. Ahí sí que se me hace un desmadre. Y sí, 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 sí se hace bastante desorden. Pero, ni modo, hay que ordenar nomás. Número 8. ¿Qué música utilizas en los videos? Bueno, chiquillas, yo, obviamente, yo trato de utilizar música sin copyright, obvio. Y todas las que grabamos, yo, todo, este, batallamos mucho con el asunto de la música. Porque hay música que sí, sí me gusta, otra música que no me gusta. Y luego ya subo los videos y los tengo que bajar de nuevo porque ya te marca el copio y todo. Entonces, y nuevamente cambiarle la música, volver a editar esa parte. Entonces, es un despapallo, en serio. Entonces, pues trato, obviamente, de buscar música sin copyright. Número 9. ¿Qué cámara y editor usas? Bueno, yo uso la cámara de mi celular, que es un Huawei. No sé, no sé. No sé más. Lo único que sé que es un Huawei. Creo que así se dice. ¿Qué editor usas? Uso el Filmora. Ese editor uso, chiquillas. Número 10. ¿Tienes alguien que te ayude a grabar? Pues, sí, chiquilla. Pero, a ver. Generalmente yo me grabo solita. Cuando yo salgo o a veces cuando el don aquí en la casa y necesito algo, el don me ayuda para la que no sabe quién es el don o mi don en mi esposo. ¿Ok? Yo le digo mi don o el don. Entonces, el don me ayuda a grabar, ya sea en el centro o aquí en la casa, hacer alguna toma cuando necesito. Pero, generalmente yo me grabo solita. Pero, sí, yo quiero, si yo necesito su ayuda, él no tiene ningún problema. Así que, cuento con su ayuda para que él me grabe. Eso, chiquillas. Pero, generalmente, me grabo yo solita. Número 11. Muéstranos tus bloopers. Chiquilla, yo no tengo bloopers porque yo en mis videos, si han visto mis videos anteriores, yo los bloopers que tengo los dejo así. Y pongo cualquier estupidez, unas lágrimas, o el cue, o no sé, o cualquier meme o algo así, yo los dejo así. Entonces, por lo tanto, no como que no edito esas partes. ¿Me explico? Entonces, los dejo así nomás. Por lo tanto, entonces, como que los dejo así nomás y le pongo, qué sé yo, un cuek, o algún memo, o algo chistoso, o lo corto ahí con algo, algún clip. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, no tengo bloopers que tenga así como que ahí para mostrar. No, porque los dejo prácticamente ahí en los videos que he hecho. Así que, ese ha sido el video, mi güera. Espero que te haya gustado este video, que lo hayas disfrutado. Espero que se hayan entretenido. Para mí estos tags sirven para que me conozcan un poco más y conozcan otra faceta de mí. Así, me encantan este tipo de tags. Me encantan porque así me conocen más. Así que lo hago con muchísimo gusto. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Dame like, güera. Activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un videíto nuevo. Te invito a ver mis demás videos. Y te dejo por acá otro video por si lo quieres ver. Así que te envío un beso, un abrazo. Espero que estés súper bien. Bienvenidos a todos los güeras y güeras nuevos que han llegado al canal. Sean súper bienvenidos y a los antiguos les mando un abrazo. Que estén súper bien y nos vemos en otro videíto. Que estén súper bien. Bye.